Hola chica, buenos días, bienvenido, bienvenida a Susurro del Papel Es reflejo de estrellas, es anuncio y sonrisa Es recuerdo y es huella que el tiempo dejó, es un soplo de amor Es la estampa más bella que entrando diciembre te invita a soñar Mirad, os acordáis que os enseñé que en un bazar estaba de oferta y compré este árbol Que no está hecho en un cono de corcho ni es plástico Y es como una reja y ya venía con el espumillón verde puesto Tiene dos tonalidades el espumillón, veis, y venía con los les puestos Que os lo enseño, veis, ya venía con los les puestos Entonces ahora lo que estoy haciendo es con la cajita de bolas rosas que compré en Teddy Le estoy amarrando, veis, por donde yo veo Le estoy amarrando unas bolitas en tono rosa Como había con purpurina en brillante y en mate Y entonces me trae ya las cositas estas para colgar el dorado Entonces lo que estoy haciendo es metiendo por el agujerito El hilito que trae, que además es bastante fuerte Y le estoy poniendo, pues por donde yo veo Veis, le estoy poniendo, se lo paso por detrás del plástico Pues se pegaría muy cerca, aquí por ejemplo Pues se lo estoy pasando por detrás Y lo estoy amarrando directamente al plástico Al plástico de la reja Yo, antes se lo he puesto todas que llevan puestas sin ningún problema Veis Aquí, esta, le meto la bolita Que creo que le está metiendo una mate La engarzo Tiene un buen agujero Veis, la engarzo Y le hago aquí un nudo bastante apretadillo ¿Para qué? Para que no se mueva ¿Eh? No, aquí Y de momento lo hilo dorado se lo estoy dejando Que después se lo corte porque no me guste Vale Pero de momento, como no me estorban Se lo estoy dejando Entonces, le voy a ir poniendo por todo el cono Pues distintas bolas en color Pues ya os digo, rosita Y las bolas son de Teddy El cono este es de un bazar Y me costó 7,99 Estaba marcado en 12 y pico 12,99 Pero, no sé, lo tenían de oferta Y me traje este ¿Por qué? Porque si compro el cono Combo el espumillón Y compro las luces LED Me iba a costar más caro Digo, bueno, pues mira Por 7,99 creo Mira, valía 9,99 Y estaba en 7,99 Y entonces dije Para que el diablo no se ría de la mentira Que es que a mí los precios como que se me van Y entonces dije, bueno, pues lo cojo ya con todo hecho Porque es que solamente esto Ya ha costado un dinero Y el espumillón Y pues dije, mira, lo cojo así Entonces eso Voy a ir pegándole Lo pongo a cámara rápida Voy a ir poniéndole Por donde yo quiero Amarrándole las bolitas Amarrándola, ¿eh? Que no la estoy pegando Con pegamento térmico ni nada ¿Por qué? Porque si el año que viene Yo quiero cambiarle el color Al árbol Pues nada más que tengo que cortar el hilo Y las bolitas no se me van a estropear Ni se me va ahí el color Porque no tienen el pegamento Es reflejo de estrellas Es anuncio y sonrisa Es recuerdo y es huella Que el tiempo dejó Es un soplo de amor Es la estampa más bella Que entrando diciembre Te invita a soñar Un viento de paz Un dulce cantar Que hace suspirar Es un árbol que brilla Y anuncia en Melilla Que ya es Navidad La Navidad Con su carro lleno de emociones La Navidad Devolviéndonos las ilusiones La Navidad Cuando todos nos sentimos niños La Navidad Vamos juntos Que ya hay luz en el portal Es la eterna lloranza Es familia en la mesa Es la eterna esperanza De un mundo mejor Es un dulce rumor Es la vida que avanza Y entrando diciembre Parece parar Se puede escuchar Ya vienen del mar Vienen a adorar Unos magos de Oriente Que en Melilla lo siente Porque es Navidad La Navidad Con su carro lleno de emociones La Navidad Revolviéndonos las ilusiones La Navidad Cuando todos nos sentimos niños La Navidad Vamos juntos Que ya hay luz en el portal La Navidad Con su carro lleno de emociones La Navidad Revolviéndonos las ilusiones La Navidad La Navidad Cuando todos nos sentimos niños La Navidad Vamos juntos Que ya hay luz en el portal La Navidad Con su carro lleno de emociones La Navidad Revolviéndonos las ilusiones La Navidad Cuando todos nos sentimos niños La Navidad Vamos juntos Que Melilla es Navidad ¡Feliz Navidad! Y ya pues Más o menos La luz es que también hace mucho Más o menos Estarían todas las bolitas puestas Que yo he querido poner Ahora Voy a bajarle un poquito aquí El comillón Aquí mejor Voy a ponerle otra Voy a ponerle esta A ver Esta aquí 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 Le pondría otra Voy a ponerle de brillo Y Se la ponía aquí Aquí Vale Vale Pues ya estarían puestas Todas las bolas Que yo he decidido poner Ahora Le voy a poner En el pico de aquí Una estrella También De color Rosa Esta estrella Esta estrella Es de latón Es de un bazar Como lo dije En el hall de compra Es de un bazar Y Y voy a ver Si le quito Que no No me hago Guay Tengo la pistola De silicona Calentita Y esto Sí que tendría Que hay aquí pegado Con Tendría que ir pegado Con pistola Es que me da miedo Porque quería abrirla Porque son dobles Pero me da miedo Que me salte El esmalte ¿Veis? Sé que es doble Pero está pegada Entonces Si yo la abro Por aquí Lo mismo Me salta El esmalte Y esto aquí Que yo sepa Poner Mira Así que La voy a poner Mira He descubierto Que estos son Está partido Por la mitad A ver Si se ve Ahí A ver Mira Mira Entonces Esta La voy a meter Así Y la voy a pegar Así no Derecha Ahí Entonces Lo que voy a hacer Es ponerle Esto Oye La pistola Del Aldi Malísima No la compré No vale nada Pero nada Y cuando digo Nada Es nada Tiene que llevar No sé Lo que le pasa Que se me Se me atora Ahí el pegamento Y nos sale Claro que por dos euros También no le podemos pedir Pero al horno Pero bueno Ahí le he echado Un buen pegote Y Voy a meter La estrella Ahí Quédate ahí Aguanto un poquito Estoy aguantando Por eso no la tomo Para que se quede ahí pegada Vale Por este lado Se ve mal plástico Que por el otro Pero bueno No me importa Porque Porque se le puede echar Pegamentillo Por aquí Vale Así Y pégale Lo Pégale Lo El espumillo Así Iría así Bueno Pues ya A ver Que voy a coger Esto Ya tendríamos pegado El La estrella Y esto Ahora Para que he comprado Este alambre Rosa Rosal Si a mí Siempre me gusta Complicarme la vida Voy a desatarlo Tengo que decir Que el alambre No es redondo Este alambre Está muy guay Para que Para poner un filo Porque es plano ¿Veis? Entonces ¿Qué es lo que quiero hacer yo Con el alambre? Pues con el alambre A ver Es que lo he sacado De dentro Para afuera Y es que Me viene Con este alambre Yo quiero enganchar El alambre Por ejemplo Aquí Arriba En uno de los varales Que trae Esto Lo diré Este Esto que es de plástico Y el alambre Quiero que se vea ¿Vale? Entonces Quiero que le dé Esto se queda tieso Y quiero que le dé Pues Una A ver Una vuelta al árbol Este iría aquí enganchado Así Una vuelta Hasta aquí Por ejemplo ¿Vale? Hasta aquí Esto iría así No sé si se está viendo Ahora os lo enseño Mira Lo he enganchado En el armazón de plástico Le tengo chapegamento Y esto quiero que quede así Como si fuera una curva Pero en 3D A ver Ahí Y esto quiero que quede así ¿Vale? De tal manera A ver Que en esta punta del alambre Que lo voy a cortar ¿Vale? Iría Iría pegado Esto que es El avión El avioncito de hoja lata Que compré Si le puedo quitar Que me costó 4 euros No sé si se podrá soldar Con un estaño Y un soldado pequeño No lo sé Voy Voy a ver Si se queda con la silicona Pues lo podemos hacer Con la silicona Si no Pues Habrá que soldarlo Mirad A ver Perdona por el ruido Pero ¿Veis? Este avioncito Esto Tiene aquí arriba En la cabeza Voy a quitarle Porque yo no quiero Que va pegado con silicona Luego me está dando A mí Está Enroscado Y pegado con silicona Me están diciendo a mí Que la silicona si lo aguanta Eso Entonces esto Iría al filo de aquí Y quedaría como si el árbol Estuviera dándole la vuelta Al 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 árbol Voy a intentar Porque estoy pensando Que esto Si me pongo aquí Puedo pegar A ver Esto hay que coger una herramientilla Esto es aluminio Blandito Entonces esto Lo voy a pegar A uno de los varales Ahí De la estructura Y hemos dicho Que yo quiero Que esto le dé Hay que darle forma Así Ahí Primero que habría Habría que pegarlo Ahí Lo que yo no sé Si es con el pegamento De silicona Lo va a aguantar A ver Vamos a ver Voy a echarle Y si no Pues le doy dos vueltas Lo que pasa Que para darle dos vueltas A ver Ves que lleváis silicona Y me voy Al plástico Y lo pego ahí Quemándome Ahí A ver Chica Uy perdona Es que es enorme Y no Ves lo estoy pegando Ahí Por detrás Ahí Estoy haciendo fuerza Si vemos Que no pega Lo corto Y lo lío Y voy a cortar Por ejemplo Por aquí Tampoco A ver Sí, sí, sí Unos perros Los pobres Así ¿Veis? Entonces esto Quedaría Aquí al aire Así Y daría otra vuelta ¿Sabéis qué voy a hacer? Que lo voy a Voy a darle otra vuelta Porque no creo que Se haya pegado muy bien A ver Voy a cortarlo Y además Yo He pensado que tan guajo Creo que no muerto Entonces esto Se lo quito El pegote de pegamento Aquí Vamos a quitarse Ahora Y no más A ver Se lo voy a liar A ver si puedo guiárselo por aquí A ver Esto aquí A ver Que yo lo vea A ver Tú vas a quitar tu ojo Así que Necerita A ver ¿Dónde estás? Que no te veo Aquí Le estoy dando Una vuelta A ver Ahí Voy A ver Así He puesto derecho Ahí Vale Vale Aquí Lo tengo Le doy Vamos a ver Si le puedo dar Voy a sacar ¿Veis que lo he sacado por aquí? Venga Pues ahora Voy a intentarlo Amarrar Otra vez por aquí Ahí 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 Bueno Pues ahí estaría Veis que queda tieso Y ahora yo Le daría Una vuelta Así A ver Ahí Así Al Al árbol Al árbol Veis Incluso más abajo Aquí Y ahora ¿Dónde vas? Este Lo meto aquí Con un tapón De De Cosadesa Y lo pegaría No mucho Así Tampoco hace falta Que lo meta tanto Esto está completamente Hueco Pues Ahí Entonces Le voy a echar A ver Un pegote De Si quiere Mira He llenado Todo eso De silicona Y esto Lo voy a pegar Aquí Voy a meterle Bastante Y voy a echarle Más A ver Ahí Qué más, eh Así Ahí Incluso Si este pequeño mono Se pudiera sacar Aquí Que no A ver A ver Aquí Ahí dentro También Me Gracias por ver el video Estoy aguantando para que se quede Y esto quedaría así Vale, tal cual Ahí, para abajo Y yo quiero que quede así Entonces, a ver Estoy buscando un apoyo De ahí Que voy a echarle aquí Un poquito Para que esto se apoye ahí Buscando ideas para hacer extra Me parece que está muy bien Esto Se lo pongo así Como si fuera el recorrido Que ha hecho el avión A ver Y voy a A ver No sé si Si ponélo Mirad como queda No sé si se ve Ahí bien Que está en 3D Pero Está como en 3D Pues este Ya estaría listo Para Para ponerlo Vale Pues nada más Espero que os haya gustado Todas las bolas estaban hechas El cono estaba hecho Yo solamente le he puesto La bola en rosa La estrella que ya estaba hecha en rosa Y le he hecho con el alambre Pues le he puesto así como en 3D El aviado este Que lo que no me gusta Es que se le ha quedado ahí El La cosa esta El Ahí, el cancamito Que no me salía la palabra Y claro El cancamito no me hace mucha gracia La cabeza del alce Las cosas como son Pero no sé Lo mismo dándole calor Se le puede sacar A ver Yo digo dándole calor Pero ya es que no me atrevo Porque me voy a cargar Bueno Ya cuando lo quite Y lo tenga que guardar Pues Pues lo desmonto Os lo enseñaré puesto Con Con las luces encendidas Donde los voy a poner Y Para que Para que lo veáis Como queda el efecto Vale Pues nada más Muchas gracias por Verme Muchas gracias por seguirme Y nos vemos próximamente Si queréis Un beso para todas Y hasta Cuando queráis Cuidaros Chao Chau 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 Chau